¡Apente, ponle acá! ¡Apente! ¡Esto me da la comida! ¡Apente, apente, apente! ¡Yo le dije, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Oigan, los ojos! ¡No son las tías! ¡Miren, miren, miren! ¿Cómo están los alcaldes de hoy día? ¡Bien! 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 ¡Qué alegría más grande y qué privilegio el tener en esta tarde, en esta mesa tan hermosa la presencia de 200 mujeres que hoy han venido de la...